Tras el golpe de estado institucional perpetrado en Brasil en 2016, la nación suramericana celebra elecciones. Vea en nuestras emisiones de Conexión Global qué proponen los candidatos, qué los diferencia de gobiernos anteriores, de la mano de Ignacio Lemus y André Vieira. ¿Quién gobernará al gigante suramericano? Esta semana, solo por... ¡Gracias!